En este vídeo vamos a ver la conversión de unidades de superficie Pero vamos a comenzar repasando los múltiplos del metro cuadrado Estos son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado y decámetro cuadrado Pues bien, para pasar de una unidad de superficie mayor a otra menor Lo que siempre hemos dicho, bajar la escalera Tenemos que multiplicar por 100 por cada escalón bajado Si bajamos un escalón, por 100, dos escalones, por 10.000 Y tres escalones, por un millón Lo vais a ver mejor con este ejemplo Vamos a transformar o convertir 94 hectómetros cuadrados y 63 decámetros cuadrados a metros cuadrados Vamos a hacer una flechita Realizamos la conversión de 94 hectómetros cuadrados Lo vamos a pasar a metros cuadrados Estamos en el escalón del hectómetro cuadrado Tenemos que bajar al escalón del metro cuadrado El hectómetro cuadrado no se cuenta porque estamos ya ahí Ese escalón o peldaño lo tenemos andado, ¿de acuerdo? ¿Cuántos escalones bajamos? De acá metro cuadrado, uno Y metro cuadrado, dos Con lo cual multiplicamos 94 por 10.000 Por el uno acompañado de cuatro ceros Dos ceros por cada escalón ¿De acuerdo? 94 Por 10.000 ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos, dejamos el número natural, 94 Y le añadimos los cuatro ceros Uno, dos, tres Y cuatro, un, dos, tres Nos han quedado 940.000 metros cuadrados Ahora vamos a pasar 63 decámetros cuadrados a metros cuadrados 63 dan decámetros cuadrados Estamos en este escalón Vamos a bajar al escalón del metro cuadrado ¿Cuántos escalones bajamos? Uno nada más Con lo cual multiplicamos 63 por 100 63 por 100 Dejamos el 63 Y le añadimos los dos ceros Un, dos, tres Seis mil trescientos metros cuadrados Mirad Y si ahora sumamos 940.000 metros cuadrados Más seis mil trescientos metros cuadrados Nos va a dar 946.000 Que lo vamos a escribir aquí 946.300 metros cuadrados Y hemos Concluido Mirad Si queréis ver más ejemplos de conversión De unidades de superficie Así como ver ejemplos de conversión de unidades De longitud, masa, capacidad, volumen y tiempo Haced clic en el enlace que os he puesto más abajo En la descripción de este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!